Alberto ha vuelto de su viaje de novias. ¿Qué piensas hacer? No dejes que te la cuenten. Esta es tu oportunidad para verla. Podemos decir que Velvet está más fuerte que nunca. Maratón de Velvet. Te gustan mis diseños, pero no te valen nada de lo que te propongo. Todos los capítulos de la segunda temporada te ponen al día con los secretos y amoríos de este taller. Sigo enamorado de ti, Ana. Nunca he dejado de estarlo. Y si quieres revivir cada instante, programa tu DVR y graba los episodios. Esto es real. Hasta hay que celebrarlo. Maratón de Velvet. Segunda temporada. Sábado 18 y domingo 19. On Direct TV.